¿Qué pasa, colegas? Soy el Guerrero Projallas. Bienvenidos al videoblog de Magia Espadas de Projallas. Hoy os voy a hablar de la Magia Espada Máscara. Es un poco particular, así que voy a necesitar la ayuda de Grupp. Hola. Vale, pues funciona así. Tú estás de cierto humor, así que usas la Magia Espada y hace una máscara de esa emoción. Y hace que la persona a la que dispares tenga esa emoción. Así que vamos a probar. Voy a apuntar a Grupp y vamos a ver qué pasa. Vale, voy a... Estoy preocupadísimo, tío. Estoy preocupadísimo. Madre mía. Y ahora disparo mientras me siento así. Vale. Estoy preocupadísimo. Bueno, voy a ayudar al pobre Grupp. Me preocupa todo. Vale. Acabo de acordarme de... Estoy enfadado. Vale. Estoy intentando. Allá voy. Oh, estoy muy enfadado. Voy a pisotear cosas. Vale, vale, vale. Ya, para ya. Para ya. Voy a hacer una más. Vale. Ahí va otra. Toma ya. Sí. Muy bien. Te quiero. Yo también te quiero, tío. Muy bien.